Se comenta en las distintas ruedas de prensa que han hecho los distintos grupos que hay más de fondo en el Partido Popular de Novelda. ¿Qué hay de cierto en esto? Lo único que hay es el nombre de terror. El Partido Popular de Novelda no tiene absolutamente ningún problema. De lo que parece, claro, parece que lo digamos nosotros y que sea algo normal, pero es la pura realidad. No hay absolutamente ningún problema en el Partido Popular de Novelda. Y como dije en la última sesión plenaria, el Partido Popular de Novelda está muy bien, está muy unido, está muy cohesionado y además cada vez está más limpio. Puedo repetir las mismas palabras que dije en aquella sesión plenaria. Lo que pasa es que también estamos viendo a unos partidos políticos en el aspecto de la izquierda de nuestra localidad que cada día están más pobres en ideas, más pobres en iniciativas, más pobres en proyectos y por supuesto muy, muy pobres en gestión. Y toda esa pobreza de ideas, de proyectos, de trabajo, de gestión, etcétera la intentan suplir diciendo que si en el Partido Popular hay divisiones y cosas de ese tipo. Pero fíjense ustedes que estos partidos están tan pobres, tan pobres en ideas que llevan siete años diciendo exactamente lo mismo. Siete años con el mismo cuento, siete años con la misma canción. Y lo han repetido, lo siguen repitiendo hasta la saciedad. Pero ese es su problema. Desde luego no es problema del Partido Popular. Por decir, han llegado a decir, y concretamente el señor alcalde, ha llegado a decir en un medio escrito, en un artículo de opinión escrito, una mentira tan gorda como que la candidata del Partido Popular está imputada, imputada, ahí es nada, por el caso Bulte. Cuando resulta que eso es totalmente falso. La candidata del Partido Popular no se encuentra imputada en ningún procedimiento judicial. Absolutamente en ninguno. Y es mucha casualidad que después de dos años con el caso Bulte, que ahora que viene Mila Rosa Martínez de candidata al municipio de Novela, quieran vender que está imputada cuando resulta que eso es totalmente falso. Por lo tanto, nosotros estamos muy tranquilos. Es decir, nosotros estamos viendo cómo nosotros sí somos capaces de llevar nuestra propia campaña electoral, de lanzar nuestros propios mensajes que demuestran que nosotros sí tenemos ideas y que nosotros sí tenemos proyectos, mientras que otros son incapaces de lanzar un mensaje propio. El único mensaje que saben lanzar otros es un mensaje de descalificación hacia el Partido Popular y hacia los integrantes del Partido Popular. Cosa que, repito, no es nueva. La llevan haciendo desde hace mucho tiempo y desde luego no les ha dado ningún resultado satisfactorio. ¿Se prevé una campaña de todos contra el Partido Popular porque será el partido ganador de las elecciones? Nosotros estamos preparados para eso. Sinceramente, nosotros estamos preparados a una campaña de todos contra el PP. Estamos preparados porque eso tampoco supone ninguna novedad para el Partido Popular. Hace cuatro años, quiero recordar que la campaña ya fue la de todos contra el PP. Este año, muchos nos tememos que los partidos políticos, digamos, Izquierda Unida, Verdes, Bloch, PSOE, etc., van a utilizar la misma táctica de ir todos contra el PP. Han aparecido otros partidos que no sabemos en qué terreno van a jugar, porque es la novedad. No sabemos tampoco cuál es su proyecto, no sabemos tampoco cuáles son sus ideas, pero sinceramente no sabemos en qué terreno van a jugar estos partidos políticos nuevos que han aparecido, pero desde luego sí que contamos con la campaña de todos contra el PP. Y cuando digo todos, hablo de todos. Hablo hasta de algún partido político que hasta la fecha parecía que quería mantenerse al margen o que quería mantenerse en medio de todas las posturas, como que eran los pacificadores, los que vinieron a unir, etc., etc., pero que bueno, que la semana pasada o la anterior ya pudimos ver en algún medio de comunicación cómo ese partido ya se desmarcaba también hacia una postura muy clara, una postura que comulga con la izquierda de nuestra población. Y estoy refiriéndome a Unión, Progreso y Democracia, claramente. En unas declaraciones, un artículo hace aproximadamente 15 días, veíamos a las claras cómo Unión, Progreso y Democracia también se apuntaba al cargo del todos contra el PP. Por lo tanto, preparados para ello estamos, y bueno, dispuestos, pero dispuestos porque nosotros vamos a hacer nuestra campaña. Nosotros no vamos a hacer una campaña condicionada por lo que puedan decir o puedan dejar de decir los demás. Tenemos nuestro propio mensaje, tenemos nuestras propias ideas, y eso es lo que vamos a ir desarrollando durante todo este tiempo hasta el próximo 22 de mayo. ¿Qué nos puedes adelantar de la presentación de mañana? Bueno, mañana efectivamente está prevista la presentación. Van a ser unos 300 comensales los que se den cita en el Jardín de Escucuch, a la presentación de la candidata, la presentación oficial a puesta de largo, de la candidata Miragosa Martínez y también del resto de la lista electoral, que va a concurrir a la selección desde el próximo día 22. Yo creo que los 300 comensales es una cifra que demuestra el potencial del Partido Popular en nuestra localidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se trata de una cita gratuita, sino que los 300 comensales, cada uno de ellos tiene que pagar su comita, tiene que pagar su cubierto. Después, porque no estamos hablando de un viernes o un sábado, tampoco estamos hablando de una cena, estamos hablando de un día entre semana, donde hay mucha gente que tiene que trabajar, y hablamos de una comida, lo que significa que por la tarde mucha gente tiene que seguir trabajando, pero la respuesta de los ciudadanos de novela a la llamada del Partido Popular está siendo totalmente satisfactoria. Digo que está siendo, porque hoy llevamos todavía toda la mañana recibiendo llamadas, pidiéndonos todavía tickets para asistir a la comida. Y al mismo tiempo, pues estamos recibiendo las confirmaciones de los altos cargos del Partido Popular que van a asistir a la comida, y ya puedo adelantar que, tal y como se anunció, estará Federico Trillo, estará la portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santa María, estará también nuestro secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Antonio Clemente, estará también la consellera y directora de campaña del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, y estamos a la espera, que yo creo que no tardaremos mucho en saberlo, de la confirmación también de la asistencia de la número uno por la provincia de Alicante, a las Cortes Valencianas, Soño Castelo, además es la alcaldesa de Alicante, así como de otros integrantes de la lista autonómica, como pueden ser Mercedes Alonso, César Augusto Asencio, o Rafael Maluenda, as, por supuesto, de Milagrosa Martínez, que sabéis es la número tres también, en la lista de la provincia de Alicante, a las elecciones autónomicas. Y al mismo tiempo, pues estamos recibiendo confirmaciones de alcaldes y portavoces y presidentes del Partido Popular de otros municipios de la comarca, como Monova, como pueda ser Pinoso, como pueda ser Petrel, etc. Por lo tanto, yo creo que va a ser un acto bonito, miércoles, abuelo día, pero un acto bonito, un acto entrañable, y un acto en donde el Partido Popular ya va a ir poniendo sobre la mesa sus cartas de juego para hacer que Novelda pueda recuperarse de la situación tan penosa en la que nos lo está dejando Mariano, Víctor y todos los demás, en la parte económica, en la parte industrial, en la parte laboral, etc. Un equipo de gobierno que tenemos actualmente que además parece que tira la toalla, porque cuando oyes decir a integrantes del actual equipo de gobierno que un ayuntamiento no puede hacer nada para solucionar o para tratar de paliar una cuestión tan fundamental como es el paro, la verdad es que da pena oír eso por parte de representantes políticos, porque todas las administraciones, todas, desde la municipal hasta la nacional, dentro de su ámbito de actuación, todas pueden hacer algo para tratar de paliar los problemas, paro, problemas económicos, problemas industriales, problemas comerciales, problemas de muchos tipos, da mucha pena, da mucha pena cuando oyes a integrantes del actual equipo de gobierno decir, no es nuestra competencia, ya veremos cuando cobran, pagaremos cuando podamos, etc. Da mucha pena escuchar eso de quienes dirigen hoy por hoy los destinos del municipio de Norte. Ana, otra cosa. No es la verdad de Francisco Campa, ¿no es la verdad de Francisco Campa? ¿Va un día al final? Ah, perdón, el presidente, el presidente Paco Camps, en principio, sí está prevista su asistencia mañana a la comida de presentación de Milagrosa y de la vista, pero estamos a expensas de que su operación de hernia se lo permita. Sabemos que la evolución es muy favorable, sabemos que ha hecho alguna salida, pero va incorporando el trabajo de su agenda poco a poco y todavía estamos a la espera de saber si mañana efectivamente el presidente Camps va a poder estar en nobeldad o si por lo contrario la operación de hernia a la que fue sometido hace dos semanas aproximadamente se lo impide. De todos modos, de todos modos, de lo que sí estamos convencidos del Partido Popular de Nobeldad es que en el supuesto caso de que mañana el presidente Camps no pudiera venir a la comida, estamos convencidos de que de aquí al día 22 de mayo pasará por nobeldad el presidente Camps y no me refiero a pasarla con el coche, sino que me refiero a que pasará a estar con los militantes, simpatizantes y afiliados del Partido Popular de nuestra población.